Hostia, los... ¡Oh! Sargento Paul Los marines Estamos en el Black Hawk ¡Qué grandes, eh, tú! ¡Ah, me acuerdo, me acuerdo! Sí, me acuerdo Y ahora empiezan a disparar Me acuerdo, me acuerdo ¡Charlie no hace surf! Sargento Paul Jackson Primera compañía de la Fuerza de Reconocimiento United States Marine Corps ¡Oh! ¡Somos marines! ¡Nos alegrante la munición! ¡Pues dispara a vosotros también! ¡Oh, mira, qué guapo! Hostia, te digo, es que de las mejores campañas de puto que los dos, tío, eh Pero cien por cien, eh ¡Dios! Dice, ¿habrá algo... algún coche en México? Bueno, o sea, la verdad ¿En México? Creo que no, sí Mira, mira, mira ¡Epic, eh! Aquí en plan... ¡Marines! ¡Avanzo! ¡Oh! Esto es lo de las noticias, ¿no? Aquí es que quiere esta puerta Aquí se me pone aquí abajo Tengo que esperar a que alguien que venga ¡Oye, no sé qué! ¡Pum! ¡Dale, perro, dale! ¡Vuela la carga! ¡Entrando, entrando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Despejado! Nah, americanos y sus cosas De americanos Jackson, tú primero Jackson y yo soy Paul Jackson Hostia, no tiene nada de recorrer, tú Y pensaba que iba a tener un poquito, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía, tú! ¡Eh, qué pasa! ¿Qué me está disparando? ¿Alguien ahí? Está tirando al suelo, tú, pobrecito ¡Eh! Qué grande Ah, pues esto lo he visto antes, tú Y no lo he cogido Ese dato En... En eso ¡Eh, tenemos aquí más almitas! ¿Qué tenemos? De secundaria y una pistola Vale, vamos a quedar así Voy yo, voy yo, voy yo ¡Ahora! ¡Ya ha explotado, ha explotado! ¡Mira la granada! Suena ahora, coño Un puto... ¡Nah! Se nota que soy cosplay Dere, gente Con mis saltitos en las esquinas ¡Ja, ja! Pare como Bonnie Perro Atención todos Comprobar los cuerpos Necesitamos una identificación positiva de Alasar Identificación negativa por allí Comprobao ¡Adelante! Aquí no hay rastro de Alasar, señor CG, aquí Perro Rojo El edificio objetivo está asegurado Pero no tenemos a Alasar Cambio ¡Eh, eh, eh! Paso, paso Que a mí la ganada se me da como el culo de devolverla ¿Algo más? Nada más ¡Hostias! ¡Acubre de perro! ¿Se pedía ir para aquí al lado? Creo que sí, ¿verdad? Ah, ahí viene aquí un montón de gente, me parece Ah, sí, sí, mira ¿Está vivo? Está vivo ¡Hostia! ¡Vázquez! ¡Parkour! ¿Algo más? Ya está, muerto, muerto, muerto ¡Adelante! ¡Tenete caramelo a sus órdenes! ¿Vale por aquí? ¿Hay alguien más para ti? ¡Ay, por aquí! ¡Cuidado, amigos! ¡Van por dentro del medio! ¡Amigo, claro! ¡Eres un máquina! ¡Van por aquí! Vale ¿Han muerto los de aquí arriba? Hay más gente, ¿verdad? ¿Se me ha chupido algo? A ver, en un avión, en una palmera ¿Se ponían las casitillas aquellas? Bueno, ¿cómo me las sé ya, eh? Vamos a pasar con el telémetro de atrás Era otra clase de campaña, gente Ahí hay algo, pero no me han caído Vale, vamos a pasar para adelante Amigo, tira parte Ahí se podía subir, ¿verdad? Sí, 100% Voy a subir arriba Diría que sí que se podía subir Ah, pues no ¡Eh, eh, eh! ¡Éstate mierda de aquí! ¡Me cago en tu padre! ¡No dan 10.000 balas a cada soldado! ¡Madre mía! ¿Alguien más? Ah, era esta escalera de aquí Esta era la escalera que decía ¡Eh, apaga la tele! ¡Madre mía, detallitos, eh! Eso hoy en día no lo hace ¿Está disparando, tío? Ah, vale Se supone que está a 70 metros ¡Madre mía! ¡Tuto el spawn ahí! No le da tiempo ni a preparar el spawn Vale Tengo granadas Tengo granadas ¡Mierda, va a tirar encima! ¡No! Se ha rebotado ahí arriba, tú ¡Morire, morire! Joder, vaya mierda Son de los chinos, tú Yo he disparado ahí por si otra vez No me acuerdo No me acuerdo si otra vez Pasa, perro Pasa, pasa, pasa Nada, chicos No será aliado, ¿no? Ah, mierda, es aliado Vale, sí Ahora este es el de las noticias Este sí, este sí Me acuerdo, me acuerdo De hecho, es para esta de aquí ¿Esto qué es? No me nueve Ok, ok, una chai Soy Capitán Melo A sus órdenes, amigos ¿Qué pasa? Venga, vámonos Venga Vamos a ir a full pistolita ahora Vale ¿No me ha pasado, qué? Vale ¿Ha muerto ya, perro? Ha muerto Uy, aquí se ve necatombe Me cago Aquí tú, tonto ¡Eh, eh! A ver, le pego yo primero, eh Le pego yo un Un cerragazo primero Pero bueno Así es este juego, la verdad En fin Ubi, digo Arre Upa ¡Hostias! Fuego de supresión Fuego de supresión Por saco Mierda Dos granadas, tío ¿Muero? Muero, muero, no Joder, macho Eso es imposible, tío What the fuck, gente What the fuck Digo, muero Digo, sí, sí Tío, topita En cuanto me ha pegado el primero Bueno, vamos a ir a la lateral izquierda Donde hemos visto a gente Me han puesto fino, tú Más gente detrás Van a ser los míos Vale, vale Sí, ya viene un enemigo Hostia, vaya guantazo Me han pegado, tú Mira cómo va ese perro Me cago en 10 Corre, perro Ha explotado ya Ahora sí que ha explotado Tío, mira cómo pegan aquí los cirugazas a la boca, eh Uy, como suenan las armas, tío Taca, taca, taca Estoy disparando así por si atraviesa Pero no estoy Estoy viendo que no atraviesa la mierda, tú ¿Dónde? Mierda ¿Cómo suena tú? Tiene que aquí hay uno Me hubiera muerto ya Las hechos atravesando, ¿no? ¿Hay uno más allí al fondo? Sí Me le vamos a ir dando una vueltecita ¿Hay aquí un enemigo? Sí, cuida amigo No hay nada más, ¿no? ¿Ese es el aliado? ¿El aliado? No, el enemigo Vale Ya está, está despejado Ay, marcha el enemigo Una silla, tú Me cago en ti Vale Uy, qué bonito Ahí van los tíos Muy bien, hombre Muy bien Muy épico, amigo Teniente Vázquez Muy bien, eh, amigo ¿Dónde? Carrió un tiro Ahí No hay rastro de alas De acuerdo Marines Retroceded Con calma Y, gente No debo volver a las granadas Porque no sé qué botón Tengo puesto lo de las granadas La verdad Entonces, para no liarme ¿Qué pasa aquí? Ha sonado algo, ¿eh? Ahora sonaba aquí Aviones, ¿verdad? Ah, míralo Ya estaría, perro Eh, al 5 No, al 5 No, al 5 Esa no era la granada La verdad, no Todos muertos Ahora sí Está herido Venga, ahí Que espérate el coche Que espérate el coche Vaya emboscada Le hemos pegado, tú ¿Están liados? Sí Oh, madre Se nos lo cuentan ya, ¿eh? Si es que no llegan ni a salir De ahí los pobres, tío Que le hemos pillado el respawn, gente Esto pobrecito En vez de coger y cubrirse de aquí o algo Nada Todo ahí como Como carraza Como carne de cañón ¿Más gente? Me voy a poner yo más para acá Así me ha tomado Me los pillo directamente desde el respawn Ah, tengo 23 balas, tú ¿Vivos? No, muertos Pues súper facilito, ¿no? Este videogame, la verdad ¿Dónde está? ¿Tengo que hacer algo exactamente? No, tengo que estar aquí sin más Hasta que mueran todos, tío Sí, solo tengo que estar aquí Hasta que mueran todos, tío Amigo No tengo más balas ¿Os morís ya todos? ¿Qué pasa? Estoy seguro Si solo es que está aquí, ¿no? Es aquí A ver si me tiene que ir para abajo, ¿no? No, no Tengo que estar aquí Mira qué física Hasta las ruedas tienen física Tengo que hacer algo, ¿verdad? No sé qué coño tengo que hacer, ¿verdad? Voy a ir buscando por aquí No creo No, no Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir aquí ¿Por cojones? Tío Me dan un dragon off ahora ¿En serio? Vamos a ver el dragon off, tú Yo creo que tengo que hacer algo, ¿verdad? No me acuerdo Ah, mía Mira, lo era aquí, tío Yo ahí esperando a como un gilipollas, ¿sabes? Era aquí Teníamos que subir What the fuck Madre mía Yo ahí estoy balando Y me he quedado sin bala Y sin de todo, tú Me acordaba de esto Los putos aviones, tío Ah, que me estoy pasando un poco A la misión por los huevos, ¿no? ¿Só que me parece? Ah, no, ¿veis? ¿Veis? Ahora sí que me lo pone bien Nah, no sé Se me ha quedado un poco pillado eso, yo creo Lo de la brújula de abajo, ¿sabes? Sí Se me ha quedado pillado La he chupado Bienvenido Es aquí Estoy para esto, ¿sabes? Venga, dale Escopetero Que yo voy a ser primero ¿Cómo eres? Teniente Paz Venga, a tope A ver, sí Me acerco para que se cree la animación Venga Hola Ah, vale Tienen que venir ahí los amigos Pero me he quedado Sin todas las balas, tú, ahí Creo que está ahí Puedo oírle Sí, pues venga, dale Que le enchufo Ah, era una trampa esto No hay nada ¡Despejado! ¡Despejado! Madre mía, lo que es Scope, tú De la época Bueno, un poco XC Ahora le pone Rap o alguna cosa, ¿no? Así de Acuérdate La canción no me acordaba, ¿eh? ¡Vamos! Facilita, facilita Eh, aquí un marina auténtico Gastando balas porque sí Disperando a todo Como debe ser Y el vanguard no puedo jugarlo Porque no he podido comprarlo Así que no está disponible En ningún lado, tío Ah, aquí vamos en tanque, ¿no? Me suena esta música a tanque Míralo Los M1 Abrams Es que me acuerdo de este Call of Duty Y de los siguientes Porque cada escena tenía Una emisión, tío Cada escena tenía un objetivo, ¿sabes? Y yo me acuerdo, digo Esto era De tanques, tío Me suena tanque Scanning Sargento Paul Jackson Fuerza de reconocimiento Día 3 The Middle East Pues eso, amigo Es que, fíjate Son cositas Son detalles que, joder Cuando te quedas con Este tipo de detalles Y te quedas tantísimos años Es porque Era bueno, ¿sabes? Porque que cada escena O que cada misión Tenga una música propia Es en plan Wow Eso hoy en día no se hace Metes una canción para todo Y ya está Y así Y vas que chuta Pero no Aquí Cuidame bien las cositas Se preocupaban por sus juegos Hoy en día La verdad Pone la típica canción de Code Y ya está O la típica canción de Mother Warfare Y ya está Pero no Aquí cada Joder Me acuerdo que me descargué La banda sonora entera De todos los videojuegos O sea, de todo el Mother Warfare Y era cada una locura Y al Ghost También lo jugaré Pasa que el Ghost El Ghost Sí que no recuerdo casi nada Porque lo jugué en su momento Cuando salí y tal Y me lo pasé Pero no recuerdo casi casi que mucho A la típica escena ¿No? De Bueno De lo que pasa ¿No? Al final Al lado de un avión De un avión Un helicóptero Un helicóptero Que hacen así Tirando a uno Y luego a otro Pues eso The typical Bueno, de típico Ay, se ha quedado pillado tú Sí, se ha quedado pillado Vale Ahora sí Let's go Ya muy bien Gente, ¿todo bien? Todo perfecto Todo perfecto Hola y esta Pero ¿por qué se pone así la mira, gente? Esto es normal Esto es así o se ha bugueado Vale No Se ha quedado así o se ha bugueado, ¿no? Avancemos, perra Avancemos Hostia, vaya hostia Me ha pegado tú Me agacho, me agacho Me han puesto fino filipino Me agacho, tranquilito Es así ¿En serio? Que feo, ¿no? Que feo, tío Mira todos los láseres Que guapo, tú Que asquerosidad, ¿no? De jugar así, tío Joder, dice que nemo un culo, tío Esta vida ahí a tope Han todos muertos, ¿verdad? Venga, siga avanzando Nada, amigo ¡Eh, ese campero! ¿Dónde va? Ese iba a hacerle aquí Una emboscadinha, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Te metí, no he visto nada Lo único que ha sido He hecho ha sido disparar a tope, tío Sí Mucho enemigo, ¿eh? Hostias, eh, tranquilo Que feo, dice, cabrón Lo voy a estar disparando allí Va súper A ver, claro Es precisísimo Porque no hay de recorrer ninguno, tú ¡Eh, eh, voy, voy! ¡Tómale, perro! ¡Vamos a ir a matanza, matanza! ¡Ah, es infinito! Pues yo sigo disparando a tope Esta, eh El pila es a tope, eh El pila es a tope, tú ¡Despejado! ¡Despejado! ¿Y para qué coño vienes aquí, tío? Ya estoy ya ¿Dónde es? Ah, hay que irse a ir por algún lado Por aquí ¿Aquí es? Sí, pero ¿cómo coño saco por aquí? Me estoy liando, ¿verdad, gente? Ah, no, es aquí, es aquí, otra vez ¡Hoy de ser! Mucho mejor ser una puta mierda esa, tío ¡Hostia, granata! Tú dispara una puta señal, ¿sabes? ¿Puedo salir por aquí? No, no puedo salir por aquí ¿No hay puertas aquí o qué? Aquí lo hacía Apaga, amigos ¡Para el culo! ¡Hágase la cabeza, perro! ¡Ay, no puedo correr mientras me cargo! ¡Granita! ¡Ese muerto! Vale ¿Dónde estáis, amiguitos? Vamos a hacer esto tranquilamente ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Qué gracias! ¡Muchas gracias, tío! Ahí va, los que hay en el puente, tú ¡Cuéte, tú! ¡El cuetus! ¿Dónde está el javelín, tío? ¿Está abajo? Sí, en todo el puto medio ¿Cómo no va, eh? ¿Dónde están los vehículos, tío? Ahí está ¡Yahoo! ¡Tómale! ¡Juntando! ¡Fuego! ¡Ya tengo más! ¡Ah, que se ha liado! Vale, vámonos más Esta hora sí que pasa Para arriba ¡Ah, yo tengo que ir para allí, tú! Tío, están todos los tanques americanos pasando Y están dejando a todos vivos ¿Por qué? Han hecho un pasto ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Qué perro, tú! ¡No veas tú con el spray este de nitrógeno líquido a tope! ¡Qué guapo, eh! ¿Cold War es la mejor saga de juegos bélicos? Pues no lo sé La verdad No lo sé Te digo, a mí como tal El juego que me ha gustado de jugar A nivel que he disfrutado con un puto niño chico Ha sido la campaña de Titanfall 2, eh Te digo, ha sido el juego Que a nivel de historia, de juegos y tal Me ha encantado Por mí sería un top Uno de campañas que hay que jugar al menos una vez en la vida De Titanfall 2, eh Te digo La he liado, ¿verdad? Sí Ah, no, es por aquí Síganme, muchachos Yo sé dónde ir ¿Qué capa? ¿Qué tío? ¡Uh! Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Mierda, estás liado Esa era la musiquita, esa era la musiquita a tope Cueño principal no funciona Pero todavía tenemos nuestra metralladora Se estaba acercando con los ejércitos donadores No dejéis que coger que al tanque ¿Tamos que defenderlo? Venga, defenderlo ¡Moriré, perros! ¡Moriré! ¡No, el cohet de la boca me ha pegado, tú! ¡Oh, me ha querido pegar, cada vez te digo! ¡Qué guapas, eh! ¡Mucha acción, tío! ¿Cómo se tiraba? No, paso, es que no me acuerdo cuál es el botón se tira, tío. Ahí, me podría ir hasta esta posición y meterles desde aquí. De hecho, vamos a hacer eso, gente. ¡Madre mía, parkour! ¡Mierda! ¡Hala, en toda la boca, tú! ¿Quién me ha pegado? ¡Oh, vieja puta! ¿Que me está disparando a alguien? ¡Ah! ¡Eh! ¡Salta, perro, salta! Tardado dos horas en saltar, tío. ¡Madre mía, tú! ¡Vaya ruso! ¡Eh! ¿Está campeando o no? ¡Ah, no, está muerto! ¡Está campeando, está muerto, eh! ¡Tirando al suelo! ¡Eh! ¡Que me está disparando ahora! ¡Madre mía, tú! ¿Ahora sí? ¡Vale, ahora sí! ¡Eh! ¡Por fin me ha venido alguien a ayudar, tú! ¡Hasta que sea destruido, no podemos aviesgarnos a enviar más helicópteros! ¡Cambio! ¡Helicóptero! Cubete que me ha pegado, tú. ¡Me cago en 10! ¡Vaya cubete, tú! ¡Me cago! Es que creo que es a la G, pero no estoy de todo seguro. Que se devuelve a ese, porque igual lo tengo... No, es que no tengo ni puesto tú al aire, igualmente. ¡Liado, liado, liado! ¡Muerto enemigo! ¡Vamos para allá! ¡Vale! ¡Joder! ¡No me hace ya dos también hechas, eh! ¡Eh! ¡Viene con el multiplayer! ¡Esperamos! ¡Corre! ¡Listos para alargarnos, Jackson! ¡Uh! ¡Me cago, Carmen! ¡Vas a palazarme el chulo delante de las niñas! ¡Claro! ¡Esto que me irá con un... ¿Esto que es? ¡Voy para allá! ¡Aquí va, quí va, quí va! Me dice que tengo que ir para acá. ¡Ah, esto! ¡Lololol! ¡Me han puesto fines! ¡No vea tú! ¡Estamos a pollo aéreo, tío! ¡Qué disparo así! ¡Oh, el Apache! ¡El A64! ¡Bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Cubete! ¡Pumba! ¡Destrucción! ¡Bum! ¡Nah! Dije, yo no lo veo... Yo no lo veo en remaster. Porque cuando yo lo jugué de niño... Me recuerdo con esa calidad gráfica. Yo también. Eso es lo malo que nos pasa a todos. ¡Let's go! Los Apache a tope. ¡Buff! Unos héroes, amigos. Unos héroes. ¡Nah! ¡De locos, tío! ¡De locos! Es como hemos aguantado aquí, ¿eh? Para salvar este Abrams, ¿eh? Ah, de hecho aquí ponía como... Ah, ponía Warpix o un cerdo o algo. Aquí. Míralo. Ya me acuerdo. ¡Tambaremos posiciones aquí, aquí y aquí! ¡Gapos! ¡Hurra! ¡Estonudo! ¡Uah! ¿Qué pasada? Salvar el pellejo. Salvar el pellejo. Vale. Sargento Paul Jackson. ¡Uh! Vale, ahora vamos con los Soap. O sea, con Soap, con Sass. Vale. ¿Qué pasaba aquí? Esta que misionera, gente. Hmm, esta de momento no la recuerdo, ¿eh? De momento no sé cuál es. La verdad. Este juego tiene escenas de culto ya. La bomba nuclear, la misión del barco, la misión del francotirador, la de la C-130. Es que hay mil misiones que dices... Son escenas míticas, tío. Son escenas mítiquísimas, tío. Vea, ahora, por ejemplo, sí que está cargando. Y no... O sea, no sé la que está cargando. Antes estaba pillado completamente. Pero, según he visto, el error que pasaba antes era un error de... Que le pasaba a todo el mundo ahí, en el remaster. Mira. Os desgoto ahí o mataron. Me ha de colar ahí, tú. Todo tranquilo. ¡Pum! Ya lo hemos recatado. Como talla, lo recatamos. ¿Qué pasa, Bryce? ¿Todavía no crees? Más de una pieza. Sí. Ahí va. Vamos, tenemos que movernos antes de que los grupos de búsqueda lleguen aquí. Vale, misión de sigilo entiendo, ¿no? Por la música tan tal. Señor, Paulsen y los dos pilotos están muertos. Joder. Uno, dos, nadie. De acuerdo. El punto de extracción no está lejos de aquí. Vámonos. 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 Bueno, aquí hay dos metros. Yo no sé tú si está lejos o cerca, pero... Uh, esta es la misión del AC-130. Grande. Qué grande. Es que son escenas mitiquísimas, tío. Ahí. Tu, 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 tu. Cambias. ¡Pum! Me la pela. Había que cojó un avión. Tu, 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 tu. ¡Pum! Este mapa estaba en las operaciones especiales del Modern Warfare 2. Es verdad, las operaciones especiales. Aquí había... O aquí no era. No, no. Yo creo que aquí no era. Una misión que era de rescatar a alguien que era un avión. O sea, no como misión del juego, sino más bien como misión de operaciones especiales. De la que el Stax se hizo récord mundial, era el número uno y tal. No tengo sentido, ¿no? No. De acuerdo. ¡Ey! Como he visto ahí, ¿eh? ¿Esta es el enemigo? Ahí fijaos, ¿eh? Gente, vaya reflejito. Si iba el tío a sacar pistola, digo... ¡Chist! Quieto, tonto, quieto. Voy a coger las 36 y el primero tiene, mira. ¡Viejo! Parkour. 360. Bueno, un poco lento porque la sensibilidad está un poco XD. ¡Uh! Me aguito. ¡Tu, tu, 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 tu! Es la misión extra, ¿verdad? ¡Eh! Luz roja, amigos. Luz roja. Roja. Vale, es ese, ¿verdad? Tienes que rescatar a un VIP en un avión en un tiempo límite. Pero eso es un... Es como misiones especiales, ¿no? Bonito. Ya sabéis, gente, que me mola que me habléis, ¿vale? En plan, que me entiendan en el directo. Me mola que me digáis cosillas, que me entiendan en el directo, tal y cual. En plan, todo guachi. ¿Ya? Nah, de los que estos, de los que estos, tío. Y además, coño, que me hace también mucha ilusión que muchos de vosotros los juguereis en su momento y sea en plan, ¿sabes? ¿Habéis disparado a alguien? ¡O lo devuelvo! ¡O lo devuelvo, pero bien dado! ¡Ah, está, devuelto! ¿Alguno más? ¡Eh! ¡Acao, dale vida! ¡A tonto, para abajo! ¡Señor, la puerta está abierta! Vale, muy bien, sop! ¡Voy! ¿Dónde está? Aquí, vale. ¡Eh, un gomito! Esto se rompía, ¿verdad? Déjame pasar, coño. ¡Ah, no se rompía! Esto es lo de otro juego, lo de los gnomos. Uy, nene, ya afuera. ¡Estoy cortando, jefe! ¡Se ha quedado liado, tú! ¡Hoy va! ¡Pues mira que me entera, hija puta! ¡Nadie más, es verdad! ¡Nadie más! ¡Vale! ¡Perro! ¡Uy, tía, me caes sin balas, tú! ¡Qué pesado, tío! ¡No me dejan pasar nunca! ¡Barkul! Te tengo la pinta de que vas a una emboscada que te cagas, ¿eh? No tengo ni fe, tú me han encontrado todo. ¡Madre mía! Tiene la pinta de ser emboscada que te cagas. ¡Perro, eh! ¡Perro, perro! Es que encima el hijo de puta de perro seguramente viene para mí. ¡Míralo! ¡Tío, nadie se va a caer al puto perro! ¿Qué? ¡Que le falle a los perros! Nada de las pasadas. ¡Eh, MP5! ¿Vale? ¿Dónde está la puta pistola? He perdido la pistola. ¡Me cago en su puta madre! ¿Dónde está la pistola, perro? ¿Me has quitado la pistola? No creo, ¿no? No se la hace así, hijo de puta. ¿Estás liado, enemigo? El puto perro de miedo, tío. Tengo un pánico de los perros de mierda, ¿eh? ¡Vale, mira! ¡Hasta puta el perro, tío! Vale, cuidado, amigo. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¡Uy, la gente que aquí! ¡Volvemos! ¡Recargamos! ¡O más, ha tirado una cegadurita a tope, eh! Vale, no pasa nada, no pasa nada. ¡Madre mía, madre mía! Si no fuera porque estoy frenando todas... ¡Mierda! Capitán Price no soy yo, ¿eh? Lo prometo. Es que he visto que me va acá, ¿verdad? Aquí. Pues lo enchufo. No pasa nada, yo lo enchufo, ¿eh? No preocuparse. Parece que no saben dónde estamos. Dejemos que sigan así. Sí, pues no será porque no hacemos ruido. Madre mía, más que un tocinete, ¿sabes? Y sí, el tema de jugar... Yo eso lo sé, ¿vale, gente? El tema de... Estos juegos estaban pensados, literalmente, para jugarse con mando. ¿Lo voy a hacer? No. La verdad, me parece súper ortopédico jugar a shooters con mando. Vale, me queda aquí, me queda aquí. De hecho, solo hay que ver que solamente tiene una sensibilidad. O sea, y con eso controla tanto la mira, todo, todo. Todo con una sola sensibilidad, ¿eh? Aquí no controlamos la C-130. Sí, no, pero igual más adelante. Vale, aquí este lo podemos matar en sigilo. Sí, parece que se van a juntar. Bueno. Me caigo. Muerte, perro. Vale, vamos a tirar para allá. Corre, corre, corre. Vamos para allá. ¡Coño, aplodó! ¡Hostia! Vale, pues para adelante. Cuidado con el helicóptero. ¿Qué helicóptero? ¡Coño, enemigo! ¿Este es enemigo? También. ¿Qué tal enemigo, tío? ¡Hostia, no me voy a cambiar de arma, tú! ¡Toma tonto! ¡Para que vuelva! ¡Toma otra cosa! ¡Vale! ¡A tope! Es horrible que los comandos se cae a pedazos. A ver, eso ya cada uno, ¿vale? A mí, yo ya he dicho siempre que el tema de jugar... Porque es que yo siempre he sido jugador de consola, entonces pues, coño. Pero no es que tienes un PC, pruebas un PC, sabes lo que es jugar shooters con ratón o teclado, pues en plan, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué vas a hacer esa, no sé? Ese pecado, ¿sabes? ¿Ha muerto? Sí, ha muerto. En principio, aunque no toque esto... Este tontito muerto ya. Aunque no me vea la luz esa, yo creo que bien, ¿no? ¿Hay que ir a alguno más? No se ve con todos los putos pazos, tío. Vale. Tío, cae aquí, tú. Tiene nada, ¿verdad? No. Joder, las granaditas de los huevos. Voy a coger la otra. Se va mucho menos en la AK que en la MP5, tú. Pero mucho menos, ¿eh? Te lo digo. ¿Aquí hay nevergen detrás de esto? Sí. Me cago con 10. No, no, no. Joder, madre mía. Vaya guantazo me ha pegado. Entre que me han hecho un pequeño combito y luego la granada, no vea. Están disparando, que te caga la caseta, tío. Me cago con 10 que las putas ganan las de los huevos, tío. Eh, eh, eh. ¿Qué es eso? Ah, tonto para que vuelva. Es que, claro, viene aquí el tío de chulo, ¿eh? Mirad el control que tengo. Mirad los dos que disparo y luego se comen los mocos. ¡Para el cul! Me voy a pegar el culete. Ah, aquí se acaba ya esta misión, ¿eh? Espérate, no vamos a liarla. Se nos lia. ¡No! Madre mía, super epic. ¿Qué paráis, tío? De película, ¿eh? No puedo pasar por aquí. Vaya. ¿Qué pasa? ¿Qué coño que le pasa aquí, tío? No pasa nada. No voy a disparar a estos dos que hago que pasar. ¿Qué pasa para algo de graneloleste? Capitán Price, tenemos misiles Stinger en el establo. Sof, coge un Stinger y cárgate ese helicóptero. ¡Voy! Ahí está, no lo veo. Joder, está lanzando bengalas. Esto no va a ser fácil. Voy con otra más. Coge otro Stinger y dispara de nuevo. Pongámoslo a prueba. No, este. No pasa nada, crack. No soy un culo, también te digo. Más bengalita. ¡Toma! ¡Toma bengala, perro! ¡Chupa la máquina! Venga, que te quedes. Más bengalita de huevo. ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí me voy a caer? ¡He sirvado, gente! No, no sé. ¿He sirvado? ¿Qué he sirvado? Lo siento. Ok. Ok, amigo. Ahora sí que viene... ¡Uh! Ahora es así, para arriba. ¡Let's go! ¡Pomba! ¡Pomba, bomba, bomba, bomba! ¿Cómo suena, tío? ¡Qué perro! ¡Wow! ¡Mua! Ah, es por eso. No era eso, ¿verdad? Lo siento. Pues, lo que es, ¿verdad? Bravo 6, os cubriremos todo el camino hasta el punto de extracción. Será mejor que os mováis. Recibido, martillo de guerra. Nos movemos ahora, corto. ¡Venga, vámonos! ¡Naaa! ¡Re bárbaro! ¡Qué guapo suena ahí! ¡Pum! Y además que ni lo ves, ¿sabes qué lo peor? ¡Vaya que el tonto! ¿Qué haces? ¡Para ahí, hombre! ¡Qué guapo, tío! Ahora la siguiente creo que sí que será. Yo creo. La de la C-130. Creo, ¿eh? Con la C-130 seguro.